Francis Ovicbelou querrá dar un golpe, como lo hizo esta mañana, dejando a todos absolutamente boquiabierto. Yo creo que sí va a correr a tope. Francis. Ahí está. Semi-retirado. Sí. Agradeciendo al público. Joel Freedom, que hasta el campeonato era una de las marcas de referencia entre los cinco primeros de Europa. Y el letón Arax, que hizo una muy buena calificación. Patrick Van Luyck. Moshley. Tenía con 6'70 y ha rebajado algo. Este atleta de origen británico. Bueno, caribeño, británico, austriaco. Sí, muy astraco no parece, vamos. Lo mismo que Francis portugués. No, bueno, que es bueno. Merlén, Oti, Eslovena. Sí, o Oña Española. Pero vamos, que en el caso de Portugal, pues sí que han tenido Oñas. Sí, 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 en África. Bueno, nosotros también. De ahí venía Carla Sacramento, por ejemplo. Toda la zona de Cabo Verde, Mozambique, Angola. Vamos con esta tercera semifinal, Francisco Vizcvelu. Le pedimos una salida como esta mañana y ya le tendremos en la final. Uy, se movió Moshley. Sí, pero ahí están los pies ligeros de un Francis Obizcvelu. Oh, cómo está Francis. La marca no es espectacular, pero sí las sensaciones. Sí, sí, está rápido. Está rápido. Una final más para Francis Obizcvelu. Y que seguramente esté luchando por las medallas. Cafetean Gomi, veíamos ahí en la pantalla. Y más de ocho metros. Vamos a ver si es un salto válido. Este sí. Taray, en torno a los ocho metros, Sebastián Beyer. Pues lo tiene. Ocho a diez para Sebastián Beyer, que se coloca primero en la final. Aún está a 60 centímetros por detrás de aquel fabuloso salto que nos dejó a todos boquiabiertos en Turín. Y que le dio el título de campeón de Europa que hoy está defendiendo. Qué bien, Francis. Con qué suficiencia se ha metido en la final. Fíjate que es que no ha tenido ni que estrellarse contra la colchoneta, ¿eh? Esas piernas elevadas. Sí, eso cuando va a toda velocidad da miedo. Y has tenido la oportunidad de verle entrenar en la Blumen más de una vez, ¿verdad? Sí, he visto entrenar mucho y he disfrutado mucho con sus entrenamientos. ¿Y te has picado alguna vez con él? Corriendo. Vamos a echar una serie, Francis. En un 800 me podía picar con él. De ahí para abajo, ya en un 799 ya no me creo. Nicolaitis. Fíjate que era curioso que Francis, cuando estaba en su mejor momento, entrenaba en Madrid. La pista cubierta no le gustaba mucho porque le da un poco de miedo la zona de frenado. La subida al peralte, porque él tiene una rodilla un poco regular y le da un poco de miedo. Ah, por eso no se exige en los últimos metros, ¿no? Y ahora, claro, él si tenía que correr a tope, pues tenía que frenar muy bruscamente y eso le daba miedo. Por si se hacía daño en la rodilla. Aquí lo que estamos viendo es una zona de frenado bastante liviana en cuanto a esa altura, ¿no? Marca de la temporada, 6'61 para Francis. Aquí no le han regalado ninguna centésima de recorte. No se está corriendo tanto como podíamos pensar, ¿eh? No, en comparación se ha corrido más esta mañana. Esta serie ha sido mucho más lenta.